Cuando nos dan fórmulas topológicas, de las cuales hay que desarrollar, saturar y nombrar, la guía didáctica que se le da al estudiante es enumerar la cadena carbonada, que por lo general la tendemos a poner de manera horizontal. No olvidemos que la regla siempre sigue diciendo que se enumera del extremo más próximo las ramificaciones más sencillas. En este caso la enumeración, como ven, la coloqué de izquierda a derecha porque tenemos estas ramificaciones sencillas más próximas. También enumeré esta cadena ramificada porque vemos que dentro de ellas también surgen ramificaciones. Entonces, escribimos 12 átomos de carbono de manera horizontal. Los enumeró, que decidí enumerar nuevamente de izquierda a derecha. Y vamos colocando todas las ramificaciones. En este caso dice que en el carbono 3 y 4 tenemos de un carbono. En el carbono 5 tenemos C2. En el carbono 6 vamos a desarrollar 5 átomos de carbono ramificados. ¿Por qué se hacen ramificados? Porque tenemos ramificaciones dentro de ellas. Enumero estos carbonos, del 1 al 5, para colocar en el 2 un carbono y en el 3 dos carbonos. En el 7 vemos 1, 2, 3, por eso coloqué C3. En el carbono 10 coloqué el C2, que son 2. Y en el carbono 11 un carbono. No olvidemos que para saturar, saturamos todos los extremos. Siempre llevan H3 porque son primarios. H3, extremo, extremo, H3, H3 y H3. No olvidar que los ternarios que comparten 3 enlaces siempre se saturan con 1. Los secundarios que solo tienen 2 enlaces se saturan con 2. Nuevamente tenemos secundarios, ternarios, ternarios, secundarios. Por eso vamos a ir saturando con 2 o con 1. Aquellos que llevan C2 o C3 o similares se hacen con radical alquilo el doble más 1. El doble más 1, el doble más 1 y el doble más 1. Hacemos nuestra guía de ramificaciones, nuestra guía didáctica para nombrar. Vemos que tenemos 2 radicales et, por lo tanto tenemos diet, tenemos un radical prop, tenemos met, met y met, por lo tanto me va a dar trimet. Y estas ramificaciones que tenemos en este caso et, met, pen. Et, met, pen. Si ordenamos en orden alfabético tendríamos que nombrar primero diet, luego et, met, posteriormente prop y trimet. Las 10, ¿dónde están cayendo? 5 y 10. Por tanto se nombra 5, 10, diet, 10. En orden alfabético luego nombramos la que empieza con et. En este caso sería la ramificación dentro de la ramificación. Número localizador 6, paréntesis. 3, etil, 2, metil, pentil. 6, 3, etil, 2, metil, pentil. Y cerramos el paréntesis. Luego en tercer lugar vamos a nombrar el prop, que está en el carbono 7, 7 prop, que sería 7 propil. Y finalmente los metiles, que están cayendo en el 3, 4 y en el 11. Por tanto 3, 4, 11 trimetil. La cadena de carbonada principal para 12 carbonos. Do de can. Y acabamos de aprender a desarrollar, saturar y nombrar a partir de una fórmula topológica. Y acabamos de aprender a desarrollar, saturar y nombrar a partir de una fórmula topológica.